No, no, no volvemos a la escuela. A ver si me convences. A ver si me convences. A esta escuela volvería. ¿Qué tiene de copado? Tiene muchas cosas. En mi colegio, o sea, quiero mucho al colegio en el que fui, pero tiene cosas mucho más divertidas. Son estos nuevos conceptos de escuela sustentable. Vos sabés que yo la primera que conocí fue la de Uruguay, que fue la primera escuela sustentable bajo esta metodología en América Latina. Y este mes se cumplió acá el primer año en funcionamiento de esta escuela en Argentina, que se encuentra en Mar Chiquita, en provincia de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata, en lo que es la zona balnearia de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ir por partes, digamos, de por qué se trata de una escuela sustentable. En primer lugar, el concepto de lo que es la arquitectura. Vos sabés que se llama esta construcción, se le da el nombre de Airship o nave tierra. Lo creó el concepto del arquitecto norteamericano Michael Reynolds, y desde hace 45 años que construye Airships, sobre todo en Estados Unidos, en Centroamérica, y ahora están tratando de desarrollar más en lo que es América Latina. Y hay distintas características por las cuales este modo de construcción sigue los principios de arquitectura sustentable. Tenemos una placa para que podamos identificar sobre todo siete principios que tiene este Airship. Que te adelanto, la escuela sustentable de Mar Chiquita no es el primer Airship que hay en Argentina y otro en Ushuaia, a ver, te cuento, porque es una pareja famosa la que está atrás desde el de Ushuaia. Ahí estamos viendo los siete principios del Airship. Empecemos con estos cuatro. En primer lugar, uso de materiales reciclados. Solo la escuela sustentable de Mar Chiquita usó 2.000 neumáticos, 4.000 botellas y 800 latas. El Airship tiene este concepto de utilizar materiales, utilizar basura y proveer residuos. Cosa contraria a lo que sería una construcción tradicional, ¿no? En donde se usan recursos, pero se están generando después residuos. Acá está la inversa. La basura pasa a ser la materia prima del Airship, y no piensan que es poner una botella y que se puede caer la pared, sino que hay todo un trabajo, ¿no? De cómo se piensa y de cómo se crea para que estos residuos se incorporen a la construcción y que realmente sea después una casa, una escuela, un edificio que pueda tener una aprobación legal. Sigamos viendo los principios que tiene esta nave tierra. En segundo lugar, cosecha de agua de lluvia. Esto significa aprovechar el agua que cae con la lluvia y después, por ejemplo, puede servir para el riego de lo que es la huerta. En ese mismo sentido, la reutilización de aguas, y esto tiene que ver con lo que se llama aguas grises. Viste cuando vos te lavás las manos, ese agua que queda no está 100% sucia. Es lo que se considera como un agua gris, a diferencia, sí, del agua linodoro, que sería un agua negra. Entonces, ese agua gris se puede utilizar para otros usos, que no sean obviamente consumo, pero sí que puede servir mismo también para la huerta, como en el caso del agua de lluvia. En cuarto lugar, como principio, uso de energías renovables. Principalmente lo que se usa en estas construcciones son paneles solares, energía solar, y se trata de abastecer en un 100% a estas construcciones a partir de eso. Y como otros de los principios, el acondicionamiento de temperatura, que esto es algo que me llamó mucho la atención, que hacía frío fuera cuando fui a la de Uruguay y entré y la temperatura era cálida. Y no es que tienen ni ventiladores para verano, ni calefacción para el invierno, sino que por la localización y por cómo se construye el airship, es que se permite siempre que la temperatura adentro sea de entre 18 a 25 grados centígrados. Eso es increíble, porque es cómo estudiar la naturaleza, cómo estudiar cómo va a dar el sol en determinados ambientes, para que de esa forma siempre haya una ambientación, y eso hace que entonces no gastes justamente en electricidad, en un ventilador o en calefacción. Por otra parte, esto es lo más interesante cuando los airships se aplican a la escuela, la huerta orgánica. ¿Y por qué te digo esto? En el recreo los chicos van a cuidar la huerta, y ahí es lo interesante. Tienen la huerta ahí, tanto interior como exterior, y después durante el almuerzo se alimentan de esos mismos productos que salen de la huerta. Y por último, el desarrollo humano. Y acá tiene que ver, y por eso esto es lo más interesante, en el hecho de que estos airships empiecen a usarse para escuelas, que en el caso de Mar Chiquita es la escuela pública número 12. Eso es interesante también, como desde la educación pública, combinarlo con lo que es la sustentabilidad. Y esto que decía del desarrollo humano es, del desarrollo por parte de los docentes, porque a los docentes también hay que capacitarlos en estas escuelas sobre las características de sustentabilidad, el de los chicos que inevitablemente no solo en la sustentabilidad se aplica a los contenidos, sino que esto que yo te decía, en el día a día, ellos ven la huerta, la cuidan, ven los paneles solares, entienden cómo funciona la energía solar y por qué es buena, por qué tiene un impacto positivo para el ambiente, y también el desarrollo humano desde el punto de vista del impacto en la comunidad. Porque vos sabés que esto sirve, yo lo vi sobre todo cuando fui a Uruguay, y mismo en la construcción acá en Argentina, la gente ve esto, le llama la atención, entra, y son los mismos chicos o docentes lo que le cuentan de qué se trata. Y ahí se está generando un impacto de concientización. ¿Son caras estas construcciones? No, 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 pensá que estás utilizando materiales reutilizados, que generalmente se hacen campañas, y cómo es la forma en la cual se produce esta construcción, a través de lo que es la academia que tiene este arquitecto norteamericano, Michael Reynolds, en donde vienen 200 voluntarios de distintos países a participar y aprender el método. La idea es que ellos vienen acá, están participando en la construcción, y a medida que la hacen, conocen el método y lo pueden después replicar en sus países. Y antes, de hecho, yo te había comentado que hay otro airship que está en Ushuaia. Sí, yo sé. ¿Quién? Elena Roger y Mariano Torres. Muy bien. ¿Viste cómo se dice todo? Ellos fueron los encarados de traerlo en Ushuaia, porque Mariano Torres es originario de ahí. En ese caso no fue una escuela, sino que quedó como una suerte de centro comunitario que cualquiera puede visitar y conocer, sobre todo interiorizarse, sobre el concepto del airship. Pero lo que me parece más destacado es que desde hace 45 años este tipo de construcción se está desarrollando, pero es interesante este vuelco que se le da ahora en que sea una escuela, en donde la sustentabilidad ya se está educando desde el mismo principio de la arquitectura. Buenísimo. Vamos, que vaya más... Que haya más en la Argentina. Que haya más airship en la Argentina.